Señores, señores, vamos por fin a jugar el chapter 3 ¡Qué jodáis, tío! ¡Qué jodáis! Juego en el cual somos top 1 del mundo en la speedrun del chapter 2 ¡Chau! ¡Warning! ¡Me la pela! ¡Que me dé epilepsia! ¡No da igual! ¡Qué guapo el menú, tío! ¡Es como el de Switch! ¡Hala, bro! ¡Vamos a darle a un nuevo game! Debería salir el VHS del... del CatNavRicall ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, jeje! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, cabrón! Ahora ¡Olé! Va el Wi-Fi regulero, por eso ha tardado en descargarse tanto Este ya lo hemos visto, este ya lo hemos visto Es que sea muy fuerte, ¿un segundo? ¡Hola! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vale! ¡Mejor ahora! ¡Mejor ahora! ¿O qué? ¡Eventually! ¡Qué guapo, tío! Este ya lo vimos, este es el CatNavRicall Ahora tiene que salir el... Everybody knows Huggy Wuggy And Poppy Playtime But... ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos Alejo, Elja, Alex, Gali Mel Bubalú Honku ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos Norman Grande, tío Everybody knows Huggy Wuggy And Poppy Playtime Lo dije, tío Las doy You seem to hear the playtime code on Smiling Critters They live in a series of many to celebrate the release of those sharing its name ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar jugando esto, eh! Esto ya lo vimos en YouTube Cuando salió Esto es del ARG ¡Qué bonito, tío! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy más que ready, cabrón Yo estoy más que ready Perdón, Swanny Esto es que ya lo he visto yo Pero lo voy a dejar por cortesía y por tal O sea... Pero esto ya lo he visto Poppy Playtime Chapter 3 Tenemos que salir en el tren del 2, tío A ver si no explota tampoco el PC ¿Va bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Catnap! ¡Ese es Catnap! Está oscurísimo Y abre una compuerta ¡No va mal, tío! ¡Va bien! Y nos tira por ahí ¡Eh! ¡Hostia! ¡Esto es lo del Hoppy Hodgecotch! Aquí se lleva por primera vez a Hoppy ¡Uy! Se está cerrando ¿No? ¡Oh! ¡Qué bien! Aquí Aquí hay que quedarse Me tiro Pero yo quiero ver esa zona, tío Esto es lo de las manos, tío A ver ¿Se va a terminar de cerrar? ¿No? Ahora ha parado No, no, no Que me arrastra ¡Ah! Juego buggy Buggy, buggy Buggy bot ¡Oh! Son poleas Siguen habiendo poleas Hyperprinting Vale, creo que sí Es un parkour Es un parkour Es un parkour Y seguimos con la mano verde Epa Ahora hay que esperar A que esto suba Ahora ¡Oh! Barrilitos Barril boost GG Control to crouch Vale, esto es un poquito Muy dentro ¡Pero no hemos salido en el tren! Vale, ahí ha cargado algo Por aquí no hay nada Mola, tío El parkour con los pistones Vale, esto se ve en el tráiler ¡Coño! Esto es lo que se ve en el tráiler Que dije yo Hostia, esto se ve como raro Vale, ahí Lo mantengo Ahí ¡Ole! ¡Qué guapo! Oye ¡Ah! Mira, aquí está Este texto se veía en el tráiler Peace awaits you Those who believe La paz espera Aquellos que creen Ahí se puede hacer Happy Renting chat No tiene pinta, ¿no? Hay que tirarse ¡Oh! Esta es la tele de Esta es la tele del tráiler Pero no Estas alfombras, tío Estas alfombras las llevamos viendo, tío Un brón, una momi Un boxe y un hugi Han hecho para que no se pueda pasar ahí The Hour of Joy Cabrones Vale, ahora esto sí se va a abrir ¿No? ¡Ole! ¡Oh, Bubba! ¿Este hablaba así? ¡Ja, ja! ¡Uy! Uy ¿Quieres saber What I remember About you? Sí Hola Popi, petarda Dale Oh, shit Puedo bajar, ¿no? ¡Me quiero quemar! Oh Esto es el este del tráiler ¡Ah! La imagen de Steve ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Mueve la dirección de las palancas amarillas Ah, vale Ahí está Y ahora Un ¡Ahora sí! Vale, 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 vale No lo entendía, tío Hostia, la mano Elliot Express Mira el Kikin Hola, Kikin ¿Puxi? Sí Tío, la voz, tío Sí Voy ¿Por qué gritan, tío? Simplemente un LOAD, ¿no? ¡Grand Elliot! Diálogos para la speedrun putera, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, esto es otro diálogo de un tráiler Qué guapo se ve, tío Joder No me temo Home Hostia, ahora Qué guapo, tío Este es el tráiler Este es el tráiler Este es el segundo tráiler Es un Playhouse Un lugar que pertenece Qué guapo se ve El Playker, tío Mira, los Mellon Critters Que vimos ahí arriba En el análisis Estaba Dog Day Pig Pig, mira Kikin Chicken Dog Day Bubba No, es Craftycon Catna para arriba Uy Qué guapo, tío Olé Chapo, eh Chapo por esto El teléfono, ¿dónde está? Ahora, hay que Se coge con la Q, creo ¡Oli! ¿Quién coño es Oli? ¿No era Poppy? Mira el cartel de Bron De los Rejected Toys Vamos a ver Qué hay por aquí atrás Nada ¿Este es el CG5? Esto en una de estas Se va a poner a mirarme, ¿verdad? Aquí suena electrónico, eh Y aquí han suenado Unas llaves ¿Oh? Sí A la izquierda Del cable car Bro, ¿cuánta distancia tiene? Esto es real La distancia que tiene Pero Esta puta distancia es real Ahora Hola Hola, Dog Day ¿Dónde estás? La zona de la De las imágenes Que se vieron Hola, acá andamos Solo respira Mi padre Mi padre levantándose un domingo Ahí al campo El micrófono del Fefo WTF Esta es la zona de producción De gas Oh We got it Press shoot to scroll Vale, dos para cambiar Entre mano y mano Vale, pues Joder, pensaba que te iban a dar Primero la de La de fuego Ah, para explicar la mano morada El Grand Pack 2.0 Este es el que se Comió del Teodoro Zona del Trailer O sea, zona de imagen Zona de imagen No, esta no Esta sí es la zona de la imagen Holy shit Oh, no había visto eso Sé que no hay que venir aquí Pero A ver ¿Esto se hacía así O soy un Absoluto puto pro? Ah Vale, pues Tú qué Y ahora Tú qué ¡Ole! Ahora puedo hacer así Doink 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 Ahora sí Se pasa eso De un este a otro No power No te rayes, bro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No lo diga Vale, home sweet home Y te lo cierran Ole Tu polla gigante, ¿no? Abajo de la estatua O sea, aquí otra vez No lo he leído El mensaje Guardando Es aquí Vale Gas productor No connection He oído algo Ey, ey, ey Catnap No lo diga Así no Uy Y han reventado esto Pobrecito, tío Brother A ver, estaba aquí la llave Ahí está Y está la llave El home sweet home Lab STAR Amén ¡Bola, adiós! Abó Adiós Pralicio Los Or Al Lave Démas Amén El Poca I beliefs Pih ¡Gracias!